Gustavo séptimo desde Guatemala, me he trasladado de Los Ángeles para acá por unos días y pues he estado cumpliendo muchos compromisos a parte del que venía principalmente, ya estando aquí pues no pude evitar que se dieran cuenta, yo dije no voy a publicar nada en las redes y Dios mío empezaron los paparazzis a publicarme, no me dejaron en paz. Aquí estoy con Kervin Rivas, un buen amigo con el cual nos hemos comunicado a través de las redes desde hace tiempo, pero hasta ahora que vine a Guatemala ya nos conocimos personalmente, pero cuando nos vimos fui como que ya nos conocíamos, ¿verdad? Kervin, antes que todo yo te quiero agradecer mucho por todas las facilidades que me has dado para estar acá en las instalaciones de la Academia Staccato Romance, conocido también como Casa Duarte, donde se dan clases de canto, música y está instalado el estudio de Kervin. Contame un poquito porque las instalaciones me tienen fascinado a mí, ¿verdad? Hay de todo un poco. Sí, tenemos dedicada esta casa prácticamente al arte, a los artistas nuevos, a los jóvenes con sueños, con talentos que quieran mejorar en su área artística, ya sea en canto, ya sea en música. También tenemos área de fotografía, también área de marimba porque también dan clases de marimba. Y también tenemos artistas viviendo aquí en la casa. Sí, eso me di cuenta. Es una casa muy grande y muy bonita, entonces está bien seccionada. Incluso en este momento está nuestro amigo Miguel Ángel Duarte dando clases de canto. Hay buen número de estudiantes, ahí estuve saludando a todos y pues aquí no oímos, pero ahí están ahorita con las clases de falseo, no, solfeo. Exacto. Vocalización. Vocalización, respiración, ejercicio, en fin. Muy bonita, muy bonita las clases, la verdad, muy buenas. Y pues es importante que la gente se prepare. Y aquí en Guatemala eso que tenemos, la gente que le gusta el arte se prepara. Así es. Va a las escuelas, va al conservatorio. Hay más escuelas aparte de lo que yo conozco. Hay más escuelas de técnicas en este momento aquí en Guatemala, Kevin. Sí, maestro. Hay varias escuelas también que están, en este caso, también apoyando a los alumnos. Por ejemplo, hay otras zonas que quedan muy retiradas de las zonas donde nosotros estamos. Entonces, ellos cubren el área de allá para apoyar también a los alumnos o gente de esas áreas más retiradas de aquí de zona 9, donde nosotros estamos, para poder ocupar casi todo el área alrededor de la ciudad y todos tengan acceso a una educación de canto y musical. Sí, porque les voy a decir, amigos, que nosotros en Los Ángeles, California, nos quejamos del tráfico. Vengan a Guatemala a ver cómo está esto. Está igual o peor de tráfico, ¿verdad? De tránsito. Igual las distancias cortas se hacen con muchísimo tiempo porque está lleno y a Guatemala ya no da para más. Yo decía que ahora tienen que ir para arriba y es lo que están haciendo. Ya están construyendo muchos edificios de apartamentos porque la gente ya no cabe, ¿verdad? Y yo he encontrado Guatemala muy bien. Hay muchas áreas de diversión. Como que se está recobrando la confianza en el país. La gente está teniendo más ánimo de salir y de divertirse un poco más porque los chapines son muy bien alegres. Ah, sí. Queremos fiesta todos los días. Me gusta viajar. Si de por sí tuviéramos la facilidad de vivir viajando, nos pasamos viajando en todo el país. Claro que sí. Kervin es parte también de la agrupación Scata Romanza, que precisamente, pues tal vez por ahí van a ver un video que improvisamos acá en la academia. Y yo estoy agradecido, que quedó precioso eso. Y pues yo voy a entrevistarlos después a ellos, ¿verdad? Vamos a ver si se me da la oportunidad. Pero hablemos un poquito de Scata Romanza. Sí, Scata Romanza ya tenemos cerca de cuatro o cinco años de que se inició. Empezamos siendo un noneto a nueve voces. Pero pues en el transcurso del paso del tiempo, varios han ido encontrando más áreas en qué ocuparse. Desarrollarse. Y hemos ido, pues, disminuyendo el grupo, pero no deja de ser un grupo interesante, un grupo con bastante potencial y con, rescatando la música, podríamos decirlo así. Y rescatando música que se ha quedado en el antaño, música viejita, por así decirlo, de hace años. La traemos y la refrescamos, la armonizamos y ya la volvemos a cantar. Y la gente, pues, se fascina con este proyecto. Sí, la verdad está muy bueno. Ya hay disco grabado, ¿verdad? Exacto. Se está produciendo un disco con bastantes temas que ya se han quedado atrás, pero igual los estamos rescatando. Y también temas propios ya escritos del grupo. Claro, claro. Está muy interesante el proyecto. La verdad que sí. Ya en la radio vamos a empezar a promover. Y hablando de promoción y de música, pues, me hubiera gustado tener aquí a los muchachos, pero ensayaron y se tuvieron que ir. Pero vamos a ver si más adelantito todavía logro tenerlos y para que cada quien platique un poquito de la agrupación. Pero quiero decirles, pues, que Kelvin es parte importante de este grupo y, pues, merece que se mencione. Por otra parte, Kelvin está cantando él también sus canciones. Y algo que me llenó a mí de mucho gusto cuando nos conocimos, que Kelvin me pidió temas, ¿verdad? Me dijo, yo quiero grabarle a usted. Y le mandé algunos temas. De repente le mandé algo nuevo y me da la sorpresa que ya tiene el arreglo. Y yo voy a dejar que él grabe esa canción e impulsarlo con mi canción, que sería conocer. Pero igual ya estando aquí, ahora nació una idea que hagamos la canción entre los dos para que haya otra versión. Y claro, la vamos a hacer. Pero primero vamos a lanzarlo a él con la canción. Es más, pues, yo le dije, trajete la guitarra y cántanos, aunque sea un pedacito, para que ustedes tengan una idea de lo que va a ser el éxito de Kelvin Rivas ya en el extranjero. A nivel mundial, prácticamente, porque a través de las redes, pues, nos escuchamos en todos lados. Yo quiero que escuchen algo de mi canción con él. Y yo estoy admirado. Le digo, te oís fantástico. Porque supuestamente me ibas a hacer el arreglo para que yo la cantara. Cuando yo lo oí con él, le dije, no, yo no la canto, déjala contigo. Está magnífica. Porque hay que ser conscientes. Yo soy consciente de eso. Me gustó mucho. Y le dije, Kelvin, bueno, grábala tú. Pero, pues, también vamos a hacer una versión a dueto. Así que, Kelvin, toma la guitarra y cántanos una frase, una porción de mi canción. ¿Qué te parece? Para mí, pues, es un gusto poder interpretar este tema que fue escrito aquí por el maestro Gustavo VII, ¿verdad? Que está con la ilusión, estamos con la ilusión de, pues, de lanzar este tema y que sea de gusto y agrado para todas las personas que lo van a escuchar. Entonces, voy a interpretarles un verso, porque no se los voy a cantar todas. No, si no, pues, se pierde, se pierde la emoción. Claro. A ver qué, qué, qué. No, y se va a combinar el talento de Kelvin con el talento de mi ingeniero, David Peña, en Los Ángeles, California. Se van a montar algunos instrumentos allá con él. Así que, David, no te lo había dicho, pero ya tenés más trabajo. Sí, va a ser un gusto poder trabajar con personas de alto nivel, ¿verdad? Ya a nivel internacional. Eso es un gusto para mí, igual. Y, pues, ¿qué dice, maestro? Claro, cántanos, cántanos ahí, cántanos para que escuchen la voz. Y, la verdad, yo estoy muy admirado con Kelvin. Él es un muchacho con mucho talento. Quiero decirles que él es guatemalteco salvadoreño. Exacto. Tiene doble nacionalidad. Tengo mis raíces en El Salvador, que estoy muy orgulloso de mi gente. Y, pues, para mí es un orgullo representar, tener esa responsabilidad de poner en alto a Guatemala, El Salvador, y, por qué no decir, a nuestra gente hispana, ¿no? Claro, ¿no? Te tocó doble trabajo. Exacto, doble trabajo. Y estamos, ahí nos están tomando fotos de mí en la paparazza. Gracias, gracias. Bueno, escuchemos a Kelvin. Bueno, ese tema dice de la siguiente forma. ¿Por qué te vas sin decirme nada, dejando en mi alma una herida? Sabiendo cuánto te amo, no dices nada, simplemente te vas. Y sin querer hoy me doy cuenta que para ti solo fui una aventura. Así que esperen el producto completo porque viene muy, muy, pero muy bueno. Así que, Kevin, de nuevo, muchísimas gracias. De nuevo, maestro. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Él aquí tiene su estudio y está a la orden de todos ustedes, los que viajan aquí a Guatemala. Debo la dirección. Claro, si quieren visitarnos, estamos en 11 calle 3-43, Casa Duarte, ¿verdad? Zona 9. Zona 9, exacto. Aquí está, tenemos la academia, tenemos el estudio y tenemos maestros capacitados para las áreas importantes de lo que es un artista completo, lo que es actuación, canto y baile. Y instrumentación. Así que si quieren venir a visitarnos, con gusto, aquí los esperamos y va a ser un gusto poder compartir con talentos nuevos, con gente que quiera prepararse para seguir dándonos más, más música, siguiendo, dándole vida a la humanidad, ¿no? Exacto. Con la música, la música es vida, entonces no dejemos que muera. Así es. Así que amigos, ya lo saben, estén interesados, comuníquense con Kevin Rivas, que aquí yo se los recomiendo. Todo está muy bien, la tecnología está fantástica, en fin, vengan mejor, comuníquense con él y vengan a cotizar precios, lógico, ¿verdad? Todo lo que hacemos los artistas requiere inversión, pero vale la pena cuando de verdad amamos lo que hacemos. Así es. Así que continuamos en la próxima entrevista.